Los entendimientos pueden ser de lo más diversos, aquí hemos visto algunos ejemplos y vamos a continuar en esta oportunidad con David Padilla, quien está al frente de una iniciativa que se llama Sol Autocine. Bienvenido, David, cuéntanos cómo surge la idea de hacer un autocine en esta época, porque esto estamos hablando de los años 50, 60, 70, que la gente iba en su carro a mirar una gran pantalla de cine. Sí, exactamente. El proyecto nació en una clase de la universidad hace aproximadamente unos 5 años, tal vez más, en el cual con un grupo de amigos estábamos en el parqueador de la universidad y el parqueador era muy amplio, y se nos ocurrió la idea de hacer un autocine. Poner una pantalla gigante. Sí, yo estudié animación digital y la mayoría de mis amigos con los que estaba igual, como que estábamos metidos en la parte audiovisual, y teníamos justo esta clase que era de emprendimiento, que era como que... ¿Qué hacer con estos conocimientos? A hacer que nazca un nuevo negocio, que podía ser lo que sea, podía ser comida, podía ser ropa, en nuestro caso fue el autocine. Y los profesores nos dijeron, ¿en serio? ¿Están seguros de que quieren hacer eso? Y nosotros sí, o sea, de ley podemos hacerlo. Y hasta, me acuerdo clarito, hasta el último día no teníamos cómo pasar el audio. Ya teníamos que proyectar, ya teníamos las entradas vendidas y tuvimos a full, pero logramos solucionarlo. La gente en su auto a mirar el cine y a comer algo allí, en fin, y a enamorar, claro, de todo. Y cuando llegaron los profesores que estaban a cargo de analizar que todo este bien no lo podían creer, porque habíamos improvisado una estructura con andamios y un poste y una tela, o sea, fue de lo más rústico, pero salió. De esa idea y de esa experiencia en el aula de clase, a tener una empresa dedicada a hacer autocine, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha transcurrido? Sí, bueno, somos tres personas, Diego Narváez, Galo Chiriboga y mi persona, David Padilla, trabajamos en Soul, que es esta empresa que hace proyecciones de cine al aire libre. Hemos tenido distintos proyectos. ¿Exitosos? Exitosos todos. ¿Cuánta gente va a un espectáculo de estos? Bueno, en el autocine tenemos un promedio de 30 a 50 carros por función. Trabajamos por temporadas, ya que el clima de Quito es un poco impredecible, entonces esta temporada en septiembre va a ser nuestra tercera temporada. ¿Y más o menos el promedio de ocupantes por auto, dos, cuatro personas? Sí, depende de la película, digamos, vamos a tener películas para niños como El Rey León o Wally. Ahí va la familia. Ahí va la familia, entonces ahí el número crece. ¿Es rentable este proyecto? Es rentable. Pero no se dedican solo a eso, porque es un programa estacionario, diríamos así. Como mencionaba, este es un proyecto que es el autocine, que es, digamos, producido solo por nosotros. Ahí trabajamos con el municipio de Quito y con distintos municipios. ¿También en proyectos similares? En proyectos similares. Tenemos otro proyecto que se llama Cine en la Mariscal, que ha tenido una acogida grandiosa, que al parecer es el proyecto cultural con más acogida en este verano de las Artes Quito, que ha funcionado de la mejor manera. Y tenemos, trabajamos los últimos jueves de cada mes, hacemos una proyección de cine gratuita al aire libre en el Parque Gabriela Mistral. ¿Qué tipo de películas? Esta temática fue cine internacional, entonces pasamos de todo un poco. Y eso está financiado por el municipio de Quito como parte de su programa cultural. Exactamente. Y en el verano de las Artes Quito tuvimos una proyección cada jueves, o sea, cuatro durante el mes de agosto. Es decir, ustedes como grupo empresarial, como son la empresa, están dedicados fundamentalmente a lo que es cine y pantallas grandes. Sí, también hacemos producción audiovisual, hacemos producción de cortometrajes. ¿Necesitaron mucho dinero para este proyecto? Sí, la inversión fue no tanto como creería alguien para iniciar un negocio del cual te puedes financiar el resto de tu vida. Y están financiándose ustedes su vida. Queremos seguir creciendo, obviamente es difícil. ¿Sacaron un préstamo? No, todo fue financiado por nosotros mismos. ¿O por los papás? En parte sí, en parte por nuestra cuenta también. Como que hubo meses en los que tal vez íbamos a desaparecer, pero poco a poco las cosas no salieron. O sea, que ha habido momentos de desaliento también. Sí, claro. Como en todo negocio, no es que todo es alegrías y felicidad. ¿Cuál es el secreto del éxito? Yo creería que organizarse bien, juntarse con gente con la que te lleves bien, gente preparada, que sepa lo que hace. Y cada uno delegarse cuál es su función. ¿Y cumplirla? Sí, porque si cada uno trata de hacerlo todo, no lo logra. ¿Cuántas horas al día trabajas? La verdad, la mayor parte de mi tiempo lo deseo libre para hacer cosas que, digamos, disfruto de la vida que no me pagan por hacerlo. Y cuando tengo que trabajar, ya casi no es mi trabajo. Eso es, tu trabajo es tu diversión. Exactamente, eso es lo que le digo a mis conocidos, que creo que el éxito es mezclar tanto tu vida rutinaria con tu trabajo que ya no sepas diferenciar cuál es cuál. Muy bien, gracias a David Padilla y continuamos con Otro Emprendedor.